¿Qué son los prefijos y sufijos? Estos se añaden y pueden alterar el significado, aportándole como que otro sentido, otro significado a esa palabra a la cual se le ha añadido alguna otra. Por ejemplo, los prefijos son la raíz principal que se le añade a tal palabra. Por ejemplo, yo puedo decir biografía. Entonces, ¿cuál es el prefijo? No, bio. Biografía sería el prefijo porque se añade delante de la otra palabra. O por la misma palabra lo dice prefijo. Entonces, pre sería un prefijo porque es la raíz que se le está dando o se le está añadiendo a otro sentido, a otra palabra y dándole otro significado. Sí, el prefijo es el que va antes y el sufijo es el que va después. Por ejemplo, como les decía ahorita, bibliografía. Ok, profesor. Entonces, grafía es una cosa y biblio viene de otra. Entonces, biblio es el prefijo de toda la palabra completa. Bibliografía. Entonces, biblio es el prefijo. El sufijo sí se añade después. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir casa, pero yo voy a cambiar la portacita. Entonces, el sufijo sería cita. Sería ita, perdón. ¿Listo? Entonces, estoy cambiando la A por una y le estoy añadiendo otra. Pero esas ya son clases, son diminutivos. Eso lo vamos a ver ahorita también. Las clases o tipos de prefijos y sufijos. Bueno, los prefijos. Ya anteriormente pudimos observar que son morfemas que se colocan delante de la raíz. ¿Listo? Delante de la raíz, como por ejemplo, aquí tenemos varios. Cada uno tiene su propio significado. ¿Listo? Entonces, más adelante, ahorita vamos a ver cuáles son las clases de prefijo y vamos a encontrar muchísimas de estos. ¿Listo? Muchísimos ejemplos y dónde los podemos ubicar en cada uno de ellos. ¿Señor? ¿Por qué delante de la raíz no es atrás? No, los que son atrás son los sufijos. Es que hay prefijos y hay sufijos. Los prefijos son los que se colocan delante. ¿Listo? Y los sufijos son los que se colocan detrás. Y ahorita vamos a ver cuáles son ellos. ¿Listo? Entonces, este le da un significado diferente al que le da el sufijo. ¿Listo? Al cambiarse la palabra. Por ejemplo, yo digo mercado. Mercado es una palabra. Nosotros al decir mercado, podría ser un apellido, que cuál es el mío, y puede ser también, pues, en donde hacemos las compras, donde compramos los alimentos nosotros. Al añadirle antes la palabra súper, ya sabemos que ese súper, súper mercado, se extiende, ¿no? Ya es algo más grande. No algo pequeño como estaba comparado la palabra que es mercado. Entonces, súper mercado ya va cambiando el sentido, el significado de esa palabra. Y es algo aumentado. Semi. Bueno, aquí mismo lo decía, ¿no? Supermercado es exceso de algo, es exceso de comida. Bien. Semi es medio. Semi presencial, por ejemplo, cuando decimos presencial es algo que está en medio de, o de uno, o fines de semana, o algo diferente. Bis, dos, significa dos. Antes, es antes de, es decir, anterior. Dentro de los precios podemos encontrar algún tipo que es temporal. Ese es en el que podemos definirlo como presente, pasado y futuro en ese tiempo. Entonces, antes, por eso nos muestra que es anterior. Ese es como uno de los tipos. Puede ser antes de, que ya se dio. Trans, a través de, tri, tres. Pre significa antes de. Multi significa muchos. Mono significa unos. Perdón, uno. Tele, a distancia, por eso escuchamos, podemos decir ahí teléfono, televisión, porque es a distancia, algo que no está cerca de nosotros. Re, viene en repetición. Sub, por debajo de. Ahí podemos ver algunas definiciones como, algunas palabras como subteniente, etcétera. Por eso vemos que, que, que cuando decimos tel, o televisión, televisor, teléfono, telégrafo, es, es de envío, es de, de ver algo que no se encuentra en el sitio en donde nosotros no se encontramos. Por eso ahí nos dicen que es el contexto, a mí me acordé el contexto. Bueno, clases de prefijos según su significado. Ahí podemos encontrar los que son prefijos negativos. Perdón, la misma palabra lo dice. Niegan o contradicen el significado de la raíz léxica. Por ejemplo, algo que ya fue, algo que ya se dio, algo que se dio en tiempo anterior, como por ejemplo. Ex presidente, extemporáneo, ¿cuál otra puede encontrar usted? Ex alumno, ¿cuál otra? ¿Cuál otra pueden encontrar? Anormal, atípico. Muy bien. Antivirus. Antibacterial. Bueno, ese sobrenatural podría ser otro, podría ser de cantidad, ¿no? La palabra natural sobre, bueno, también además de cantidad podría tener otro tipo de notación, podría ser, ¿no? Profe, una pregunta, superficial, ¿podría entrar como clase de prefijos o no? Superficial, sí, ven, no, sí, de prefijo, pero ese sería de cantidad, súper, ya sabemos que súper es aumentativo, es de exceso, de mucho, de exceso. O sea, lo vimos anterior en el ejemplo, ese sería prefijo de cantidad. Entonces, prefijos negativos podríamos decir que son aquellos que le dan algo negativo a otra palabra, por ejemplo, anti, atípico, anormal, atemporal, desempleado, desempleado, desleal, inútil, irreal, imposible, esas i, in, con m, in, con n, a, am, anti, todas esas son negativas, ¿no? Ahora, los prefijos temporales son los que denotan tiempo, como les decía ahorita en el ejemplo, en el ejemplo anterior, que los de tiempo son los que nos designan, pues puede ser un tiempo presente, un tiempo pasado, un tiempo futuro. Como por ejemplo, posoperatorio, cuando decimos posoperatorio, posparto, posquirúrgico, prehistoria, ahí nos estamos refiriendo a un posterior, algo que va a ser después, el día futuro. ¿Sí? ¿Cuál? Creo que un ejemplo puede ser postapocalíptico. Sí, que post, ya sabemos que viene, viene como en un futuro, ¿no? Posterior, algún suceso, algo que va a venir. Por ejemplo, posgrado, postmoderno, como decían ustedes, pues, posterior, la misma palabra también lo dice, posterior, también puede ser anteayer. Antes tendría, pues, ya un hecho del pasado, exministro, algo que ya fue, también ahí hace parte, ¿no? Y viene de algo que ya fue. Pre-campaña, pre-determinado, pre-operatorio, algo con anterioridad, de eso viene también que ya fue. De cantidad o tamaño, señalan un número del sentido, como les decía ahorita, súper, multi, multidisciplinario. ya sabemos que los sustantivos son los que determinan o dan nombre o mencionan a las personas, animales o postos. Entonces, en este prefijo, el tipo de prefijo sustantivo son los que condicionan el ser, ¿no? o a alguna cosa o dan significado a otra, como les decía ahorita, bibliografía. Biblios sería el prefijo, sofilia, zoológico, fotografía, etcétera. ¿Cuál otra podría encontrar ustedes como prefijo sustantivo? Ya sabemos que son, así sea personas, animales, cosas, objetos, sentimientos, jerarquía, muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otros ejemplos nos pueden dar ustedes como prefijo sustantivo? Biblios. Muy bien. Ahora que dices esa macordia, hay muchas. Por ejemplo, yo puedo decir que...